¿Cómo hacer counter a Darius? En contra de Darius tenemos que jugar cosas muy agresivas que le puedan saltar en un early game muy potente a este campeón. Como por ejemplo Irelia, la cual podrá acercarse. Lo que se buscará con estos campeones será evitar que Darius pueda hacer un tradeo largo y aparte golpearlo muy a melee. Tanto que este no puede utilizar su Q correctamente y no se pueda curar. Irelia o Wukong lo hacen perfectamente, llegando directamente a él, golpeándolo, stuneándolo y haciéndole muchísimo daño. Si estos hacen el combo correctamente, este no tendrá tiempo para meter todas sus cargas y terminará explotando sí o sí.